Y ya vieron aquí en Guatemala los jabones son en bola Pues sí, parece un cilindro diría yo Y es en una forma que yo no había visto antes Churros de Nestlé Hasta me lo como así Te amo No sé cómo ayudarte Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy nos encontramos con mi esposa Sharon Aquí de viaje en la ciudad de Guatemala Este es nuestro día 2 de 7 Y decidimos explorar el día de hoy Por un supermercado guatemalteco Para ver qué productos diferentes tienen Les preguntamos a los locales Cuál era la cadena de supermercados más concurrido Y la más famosa Y nos dijeron que la torre junto con Walmart Eran las dos más concurridas Entonces dijimos vamos a uno nuevo Así que vamos a explorar el día de hoy Por un supermercado guatemalteco Vamos a empezar con el área de las papas O las papitas Que aquí en Guatemala le dicen golosinas Sí se me hace interesante Le preguntamos a la señorita aquí donde están las papitas Y nos dijo como las papas La sección de verduras ahí están Tenemos caras familiares como los doritos Pero dice verde radiante Queso acelerado ¿Qué es un queso acelerado? No sé Pero se ve rico También tenemos aquí los tortrix Yo me acuerdo de niño Iba a la tiendita de la esquina Y siempre tenían tortrix Y hace mucho que no pruebo el de limón Entonces me voy a llevar uno El tortrix es algo muy muy concurrido Aquí en Guatemala Veo que tienen sabor al limón Barbacoa Salsa criolla Con chicharrón Esto sí ya existía cuando yo vivía por acá De hecho también las papitas Que nosotros conocemos con este logo Aquí le dicen Leis En México tienen el nombre de sabritas Ah esto está interesante Picarones Son como chetos de queso Está justo al lado de los chetos originales Vamos a probar estos Mira este está padre Ya trae la salsa Son chicharrones Con una salsa picante Vamos a ver que tan picante Son las salsas picantes en Guatemala La otra vez que fui al mercado Sí me enchilé bastante O sea creo que comen igual de picantes ellos Estos son los típicos de la tiendita Son como los chetos Pero su versión más económica Según yo ¿verdad? Porque lo venden en las tienditas Y me encantaban de estos Entonces creo que me voy a llevar de estos A mí me gusta mucho Que usan mucho la yuca Y la cazaba Esa nunca la he probado Entonces no sé si se me hace interesante Así se ve la cazaba Como una Como una papa Llevémoslo Vemos los chips fuego también Y jalapeño Todos esos sabores que conocemos en México Pero estos se me hicieron interesantes Libas Crema de especias Vamos a ver que tan diferente es la textura Y el sabor de las papitas ¿Los cibas o libas? ¿Cómo lo lees esto? Cibas Ah perdón Ya no puedo leer yo Platanitos Con limón y sal Bueno ya vimos la sección de Papas o golosinas Entonces vamos a ver Que más nos encontramos Estamos viendo que hay cosas muy diferentes En Guatemala Nada más se me hizo interesante Comentarles rápido Que esto yo no tenía ni idea Que era atún Parece como un jabón No sé para limpiar Pero estos son los logos Del atún que venden por acá O sea si eres un extranjero Que no habla ni español Ni inglés Y viene acá Pues va a pensar que esto es jabón O algo para la limpieza Tienes que realmente verle El único dibujo de un atún Es ese chiquitito acá Miren aquí venden esta bebida Crush Que usualmente sabor Mandarina o naranja Pero tienen de limón Entonces lo voy a probar Esto si No lo había visto yo En ningún otro lado También veo que venden Jarritos de tamarindo Entonces productos mexicanos Llegan hasta acá también Y llegan productos colombianos Por ejemplo esto Es algo que probamos en Colombia Y yo no lo había visto Hasta que llegué a Guatemala En México no es nada común Entonces tal vez habrá Mucha influencia de gente colombiana Que vienen a Guatemala Por eso lo tendrán No sé Y también vimos en el mercado La vez pasada El Tiki Se nota que es una marca popular Aquí en Guatemala Noto que las marcas De los yogures y las cremas Son muy parecidas A las de México Por ejemplo Lala Pero lo que sí noto Es que aquí La leche siempre está refrigerada En México a veces Vemos estos cartoncitos En los pasillos Sin refrigerarse Pero aquí me imagino Que tienen algún proceso Diferente para que se conserve Siempre, siempre Manteniéndose frío Ya me imaginé Cómo cortaría esto Para servírmelo Y que se me iría Por todos lados Algo que estoy notando Es que en los supermercados En Guatemala No tienen una sección Dedicada a las tortillas Tenemos sí La sección de carnes Y panadería Pero en ningún lado Veo una tortillería Y en otro supermercado Por el que pasamos También no vimos Entonces creo que Los guatemaltecos No consumen tantas tortillas Como lo hacen los mexicanos Entonces en Guatemala Si uno quiere comprar tortillas En el supermercado Pues tienen que comprar Tortillas de bolsa Y estoy notando Que a las tortillas de harina Le llaman rapiditas Tenemos rapiditas De granos enteros Rapiditas integrales Diferentes marcas Le dicen lo mismo Rapiditas A las tortillas de harina Y por si queremos Tortillas hechas a mano Pues me imagino Que hay muchísimas Tortillerías aquí en Guatemala Por eso para ellos Tal vez no vale la pena Ponerlos en los supermercados Y también las únicas Tortillas de maíz Que veo acá Son estos Y ha de ser una marca Muy famosa aquí Tortiamigos Entonces si se vienen De viaje a Guatemala Que queda como A una hora cincuenta De vuelo Desde la ciudad de México Y quieren venir Por unas tortillas al super Estas son las mejores Que van a poder encontrar Que sean de maíz Oigan yo me acuerdo Cuando vivía en Guatemala Comía mucho dálmatas Yo creo que esto Si los he llegado a ver en México Pero esto nunca Pingüinos Triple chocolate Yo siempre lo conocía Por esta presentación La original Pero triple chocolate Que todo es chocolate En vez de lo blanquito Esto está interesante Y está diferente Lo voy a llevar Para probar Siguen haciendo Los negritos Según yo en México Ya le cambiaron el nombre De anito Y aún sigue siendo Negrito aquí En Guatemala Pero me imagino Que es el mismo producto Estamos en la sección De frijoles Y a Shannon le encanta Y me está diciendo Que está un poco diferente Acá ¿no? Si tiene frijoles rojos Y no sé cuál sea La diferencia Con los frijoles negros Porque no los veo Tan tan rojos Y también me llamó La atención esto Parece como Una salchicha Una salchicha Pero son frijoles Enteros Ah pero tiene aire Mira ya viste Está redondo por el aire No porque está lleno Y también a los frijoles Refritos le dicen De otra manera Pero no me acuerdo Frijoles volteados Así le dicen A los frijoles refritos Ok volteados Bueno obviamente Porque los va volteando Sí no sé Los va mezclando Pero hay una sección Enorme de frijoles Me imagino Que también lo consumen Muchísimo Y se nota Que la marca Tucal Es como un color verde Parece como De café descafeinado ¿no? Sí Aquí tenemos Los taquis Que conocemos Pero vean Taquis Explosión Parece que tiene Queso con Algún tipo de chile Jalapeño ¿no? Vamos a probarlo Estamos en la parte De los dulcecitos Aquí en Guatemala Y hay también Productos diferentes Por ejemplo Yo me acuerdo Que de niño Comía mucho esto Y me encantaba Se pronunciará Nougat Nougat Este es como sabor fresa Pero es como Marshmallow ¿Cómo se dice? Como un bombón Es como un bombón duro Pero que tiene Pedacitos de gomitas De gomitas Aquí adentro Es riquísimo A mí me encantaba Esto de niño Cuando vivía en Guatemala Voy a llevarlo también Para tener recuerditos Toma pino Esto también Me acuerdo Que consumía yo de niño Entonces me lo voy a llevar También Y vemos que en Guatemala Los cereales son muy parecidos Pero aún sigue manteniendo Los muñequitos Como este elefante Y como este tigre Que todos conocemos Eso es algo que Podría decir Que está diferente Aquí de los cereales En Guatemala Y unos cereales Que yo no había visto En México Son los Trix Tienen marshmallow Y tienen como conejitos Ahí de diferentes colores Churros de Nestlé Que hacen la leche condensada Está padre Los productos de limpieza Podemos ver que tienen Fabuloso Pero también Un fabuloso amarillo No lo había visto También tenemos Asistim Y magia blanca Y ya vieron Aquí en Guatemala Los jabones Son en bola Pues sí Parece un cilindro Diría yo Pero ahí dice Que es en bola En México Usualmente son Como unos rectángulos Y siento que esto También está muy práctico Me imagino Que debe ser muy fácil Como lavar la ropa así Por ejemplo En la casa En donde yo vivía En Guatemala Siempre teníamos Un lavadero Así en donde Todo era a mano Yo me acuerdo Que en todos los lavaderos Que veía yo Siempre había una bolita De algún color Porque era en jabón Está muy práctico Sí Los guatemaltecos Hacen jabones En como cilindros O bolas ¿Cuál es el contenedor De detergente más grande Que han visto ustedes? Para mí Este es el más grande Que yo he visto 19 litros casi Y es en una forma Que yo no había visto antes Creo que los guatemaltecos Lavan mucho su ropa Entonces necesitan De estos garrafones gigantes Para lavar Está padre Tienen unas salsas De pollo campero Esa es como una bollería Como si fuera un KFC Pero muy guatemalteco Y veo que ellos Tienen sus salsas Por acá también Y esta era Mi galleta favorita De la juventud Estas son galletas chiqui Tiene chocolate Por dentro Y veo que sacaron Otro sabor Con chispas de chocolate La representación De mi juventud Me lo voy a llevar Es tiempo de cancelar Nuestros productos Que cancelar En Guatemala Significa pagar Y después vamos a ir Al parqueo En donde estamos estacionados Porque le dicen así Al estacionamiento Aquí en Guatemala Usualmente no hay personas Poniendo las cosas En las bolsas Digo que sí Pero como también Tienen otras cosas Que hacer O hay veces De que se van a dejar A los clientes Al parqueo Entonces ya nos quedamos Sin personal acá Pero sí, sí hay Y aquí en Guatemala Las bolsas son gratis Y te dan las bolsas Que quieras Para los productos Que tienes Este supermercado Está en una residencial De lujo Aquí en la ciudad De Guatemala Entonces está todo verde Muy bonito Vamos a ir a esas bancas Para probar Las golosinas Que compramos el día de hoy Hora de comer Mi amor A ver Empecemos con los takis Sabor explosión ¿Quieres abrirlo tú? Sí, me encantan los takis Fuego, los verdes Todos aquí Estos no los conozco Pero creo que no pueden fallar Ah, están super Posporescentes Naranja también Huele quesoso Queso picante Yo ya sí Provecho Está muy rico Sabía doritos Doritos Sabor queso Pero picante Predomina mucho El sabor del queso No pica Yo pensé que como decía Explosión iba a picar mucho Pero no pica Está bueno Está rico A mí sí me picó un poquito Sí tiene ese saborcito Me gustó Buenos tacos Buenos takis Los de explosión Pingüinos triple chocolate Suena empalagosto Pero rico Órale Qué rico A mí a veces en mis cumpleaños Me compraban pingüinos Y me ponían velitas Y así era mi pastelito Ay mira Huele bien rico Huele igual que los pingüinos normales ¿No? Provecho Yo pensé que iba a ser una crema de chocolate adentro Pero es como ciclosa Ya viste Wow Está rico Yo pensé que iba a estar más dulce Pero no tanto Es una buena combinación Buen balance Churritos mi amor Churritos Esta marca Diana La he visto mucho aquí en Guatemala Sí Usualmente en las tienditas de la esquina Siempre compraba de esto Uy no Recuerdos vienen a mí otra vez Huele un poco a croquetas de perro ¿No? Huele tal cual Digo no que sea algo malo Pero si quieren saber a qué huele Huele a croquetas de perro Pues bueno no es A ver aprovechito Está rico Sabe menos a croquetas de perro De lo que huele No sabe mucho a croquetas de perro Sabe como a los chetos así Naranjitas Pero el sabor más leve Y yo diría que un poco más salado ¿Sabes? Son muy buenos Ajá Estos agarran la atención Como que no puedes solo comer uno Sí tienes que ser y comiendo y comiendo Yo los recuerdo más grandes y más gorditos Pero bueno es porque tenía yo 12 años Están las tiendas de perro más chiquitas Ajá Está muy rico la verdad Sabores a la infancia de muchos guatemaltecos yo creo Vamos con estas golosinas rositas mi amor El nougat Nunca lo has probado ¿verdad? No La verdad se ve como que muy colorido Fosforescente Y no me llama muy fosforescente Entonces no sé a qué vas a ver Está bueno eh Se ve como un poco artificial ¿no? Que siento que a los niños nos gusta mucho eso Cuando somos niños Yo ya no soy niña Es como un bombón pero duro Está chicloso Sí A ver Yo pensé que iba a decir ¡Wow! ¡Qué rico sabor! Pero no Está rico Sabe a fresa No sé por qué pensé que iba a saber diferente Pero sabe a un dulce chicloso de fresa Es que a mí me encantaba que estos trocitos estuvieran ahí adentro Para que vean la consistencia Ve, ve, ve Cómo se hace como si fuera un Sí, pues un bombón duro Sí está bueno No manches Tal vez no sería mi elección de dulce Porque como mexicana Me gustan mucho los dulces con chilito y picante Pero está bueno Tú y yo no hubiéramos sido amigos en la primaria Sí, probablemente no No, no, no Los tortrix son una cosa que se encuentra por todo Guatemala Y en esta ocasión sabor a tacos chileros ¿Sabes qué es chilero? No Es como la palabra en México que usamos como padre Está muy padre Aquí dicen está chilero Entonces si quieres sonar muy guatemalteca Puedes decir algo como Puchica, este video va a estar bien chilero Yo creo que sí O tal vez todos se burlen de mí los guatemaltecos No sé A ver a qué huele mi amor Huele a tacos fuego, ¿no? Sí, un poquito Son como unos tacos Curvos fluorescentes Sí, chileros Pero de hecho Muy bueno Sabe tal cual a tacos fuego, ¿no? Acidito Me encantó Y creo que algo que me gustó mucho Es que está muy crujiente Está como más tostado que frito Vean, escuchen esto Me encantó Esto me llamó la atención Porque trae la salsa ahí Chicharrones criollos Y en la foto se ve que trae como carnita Vamos a ver qué tal se ven No manches Seguro yo le voy a poder abrir Está súper durísimo este No quieren que los niños se coman esto Cuando no estén sus papás, ¿no? No creo A ver, una vez más Es que está durísimo Si hay alguien que abra esto en la primera vez que lo intentan No manches, te lo juro que intenten Creo que tal vez mejor así Gracias, mi amor Wow, mira Sí está carnudo Vean esto, vean esto Uh, la, la Son como los que venden en el mercado A ver Y ahora le voy a poner un poco de salsa picante Uy, está como verde pastoso Cosforescente, ¿no? Se parece al color del pasto ahí atrás A ver si combina bien el sabor Dice aquí La salsa de más venta en Guatemala No sé si es marketing o si es verdad No, sí, no pueden poner eso así solo porque quieren Huele vinagroso La salsita Ah, no No pica Está muy agradable el picor A ver, mira, préstemelo No, sí, sí está Está muy agradable Yo pensé que vienes a servir Ah, ¿quieres probar? Lo siento, no sabía que Pero poquito, poquito No, de verdad que no, no pica, ¿eh? Sabe como Valentina, ¿no? Hasta me lo como así Ah, me entré en la nariz Ah, eso sí pica Te amo No sé cómo ayudarte No manches, me está picando toda la nariz Ah, me arde la nariz No manches Tuvimos un pequeño incidente Entonces vamos a terminar nada más con uno más Uno dulcecito, uno dulce Que son las galletas chiqui, mi amor Me has dicho que eran tus favoritas, ¿no? Sí A ver No sé, siento que es interesante probar esas cosas que nos encantaban de chicos Para ver si realmente sí eran tan buenas O solo, no sé, era nuestra perspectiva de niños, ¿no? Exacto Parecen como unas emperador Pero sabe muy diferente a eso ¿Ves la forma de diamantito que tienen así? Yo me lo comía para que se quedara el diamantito del chiqui en medio Pruébalo, pruébalo A ver, se ve buena, ¿eh? Ajá ¿Se come separadas o se come...? Yo me las comía como sándwich Muy bien, a ver Son muy suavecitas, ¿no? Y el sabor al chocolate es muy agradable ¿Se parece a algo que has visto antes? Sí, te voy a pensar en algo a lo que se parece en México Serían las galletas príncipe Sí, el sabor Tal vez un poquito está muy crujiente Pero el sabor no siento que sea tan intenso Ok Pero está muy rico Siento que sería muy difícil que a alguien no le gustara Tiene un toquecito que no tienen las demás galletas Tiene algo que hueles en la nariz Yo ahorita huelo un chorro de salsa de chile Pero también un olorcito que trae de galleta chiqui Yo creo que me entenderán los que lo han probado Aquí vamos a terminar Porque realmente me arde un chorro la nariz Pues aquí vamos a terminar nuestra aventura gastronómica en un supermercado Creo que vimos diferentes productos Y también nos dimos cuenta que no tienen tortillerías Por ejemplo, ¿a ti qué te gustó? ¿Qué notaste? La variedad de papitas que tenía De golosinas Porque me encanta probar papitas Entonces eso me gustó mucho Del supermercado, eso De Guatemala, muchas cosas Sí, que apenas estamos en el día 2 de 7 Entonces por ahí nos van a estar acompañando Unos pueblos muy coloniales por acá Y pues más que nada disfrutando un poquito El país en donde yo crecí Desde los 5 hasta los 13 años Y muy padre que me acompañe mi esposa Y que tengamos este tipo de experiencias Para entender un poco más Sobre la cultura guatemalteca Espero que les esté gustando Mi esposa Shannon Tiene su propio canal de YouTube Aquí en la descripción se los dejo Para que se den una vuelta Suscríbanse al canal Denle un like Y nosotros nos vemos en los próximos videos Bye Coreano Vlogs Chau 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 ¡Gracias!